Yo soy Rigoberto Felipe Caravaggio y soy dueño de este colmado. Ahora estamos aquí en La Paloma Uberal, porque todo se dañaba, no era un chín de luz lo que mandaban y era la noche a veces. Antes no servía para nada, pagando bais el cuarto de luz sin dañarnos energía. Ha sido muy bien, duerme uno viendo su abanico prendido y todo, ahora no hay problema de nada. Ahora el pollo se consigue hasta una semana dura en el gris y no botar ni hacer nada. Se consigue todo el tiempo. Antes había que retirar a los perros ya, pero ahora no, estamos bien por ese lado.